Saludos y bienvenidos al episodio número 161 de Hablando a 24 Frame, este que les habla es Gabriel Nieves. Tengo que empezar pidiendo disculpas porque este mes ha sido uno bien difícil y lamentablemente no he podido estar subiendo contenido toda la semana. Una vez hace un tiempito atrás pude hablar un rato con ustedes, pero mi compromiso en llevarle semana tras semana a un invitado, pues por lo regular en esta etapa de tiempo en verano, pues se me hace un poquito más complicado porque tengo mucho trabajo y coordinar y sentarme y editar y todo es un poco más cuesta arriba. Así que espero ahora comenzar por ahí para abajo a traerles entrevistas y darle las gracias también porque hace un tiempito atrás salió en el periódico Metro un reportaje sobre los podcasts en donde dice que Hablando a 24 Frame está en la posición número 6 en Puerto Rico de los podcasts. Y de verdad que estoy sumamente agradecido porque no me esperaba tanto cariño, no me esperaba ver tan pronto el resultado de tanto trabajo, pero estoy sumamente contento de esa posición, de la posición número 6. Estoy entre los primeros 10 de Puerto Rico, de los podcasts más escuchados y de verdad me siento muy muy agradecido por eso. La invitada que tengo hoy es una actriz, productora, empresaria, ha hecho varias películas en Puerto Rico y empezó como en ciertámenes de belleza. Hablamos de esa historia, de cómo empieza ahí, cómo siempre bailó, le gustó la actuación, cómo se empieza a involucrar en todo lo que tiene que ver con la actuación y de verdad que la pasé súper súper bien. Espero que les encante esta entrevista que rompe otra vez la brecha de entrevistas de semana tras semana, traerle un invitado espectacular. Vamos a darle las gracias a todos mis auspiciadores. Empezamos con la gente de Barraca Coffee. Barraca Coffee son las personas que nos traen el café para mí y para mis invitados. Recuerden que cuando se meten a la página de Barraca Coffee para ordenar el café, es barracacoffee.com. Tienen que decir cómo les gusta el café, si les gusta hacerlo en una greca, si les gusta hacerlo en una máquina expresa, porque dependiendo de lo que ustedes le digan, es que ellos le van a preparar el café cuando usted haga la hora. Ok. Barraca Coffee.com. Y obviamente, le damos la gracia a la gente de OFX, los monstruos y muebles de oficina. Pasen por su showroom que está ubicado en la calle Enelo Rubel 213 en Atorrey o también pueden llamar al teléfono 787-767-6302 o más fácil, visiten su página web, OFXoffice.com. Si les gusta el rock y les gusta la cultura popular, tienen que meterse a la página de Facebook de la gente de Download by Request. Ahí les van a explicar cómo bajar la aplicación, la bajan en su celular y luego pueden escuchar y ver todas las semanas la gente de Download by Request. Bueno, los pueden escuchar en la aplicación, los pueden ver en su página de YouTube. Ahí los van a estar viendo todas las semanas de lunes a viernes a las 8 de la noche. Entiendo que empieza el show y de verdad que se los recomiendo. Tremendo show de los muchachos allá de Download by Request. Y si entonces te gusta la cultura popular, pues continúa viendo Hablando Pop y escuchándolo también por aquí, por la página de Hablando 24 Friends. Nos ha ido súper bien, la gente le ha gustado el show. Ahora vamos a estar también saliendo en Liberty en el canal 85. Así que pronto nos van a estar viendo y también Hablando 24 Friends. Vamos a estar los dos, Hablando 24 Friends y Hablando Pop. Los dos programas van a estar en el canal 85 de Liberty. Nada, agradecido de todas las cosas buenas que están pasando. Nos sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Friends a Dimari Castro. ¿Cómo estás, Dimari? Ay, súper bien. Me he contentado de estar aquí contigo compartiendo un ratito. Qué bueno que estás con nosotros aquí para hablar de ti, ¿verdad? A veces la gente dice, ah, a mí no me gusta hablar de mí, pero tú no sabes las historias buenísimas que me han contado desde que comencé. Dimari, ¿qué fue lo que hizo el click en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto? Pues mira, yo... Es una historia bien graciosa porque a mí no me gusta estudiar. Yo desde pequeña no me gustaba estudiar, pero yo quería ser terapista física. Y en unas conferencias que nos dieron en la high school, fueron los conferencistas y yo vi todo lo que había que estudiar para ser terapista físico. Que si matemática, que si ciencia, que si este, un siloto y yo dije, no, 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 que si cuatro años aquí y después cuatro años más. Y yo dije, no, 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 esto no es para mí. Luego cojo una conferencia de comunicaciones y yo dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Definitivamente me encantó, me enamoré. Digo, vengo de participar en mis Puerto Rico Team también, que eso fue otra cosa que me llevó a mí al camino de las comunicaciones. Y entonces dije, no, definitivamente comunicación es lo que voy a estudiar. Y dentro de las comunicaciones mientras lo estaba estudiando, que se abre esta puerta de lo que es ASF, porque yo comienzo en Univision a trabajar mientras yo estaba estudiando. Oh, o sea que prácticamente tú estabas en pañales en los medios. Exactamente. Y sin haberme graduado. Gracias, ¿verdad? Por esa súper oportunidad que se me da. Y luego cuando entro al programa, que yo comienzo a ser este pequeño personaje, porque no entro como modelo, entro como un personaje de lo que es el programa. Que era la de abajo. Que la vecina le decían la de abajo. Que se llamaba Didi. Pero, ¿sabes? El chistecito, pero era más gracioso decir la de abajo. Pues ahí yo dije, no, 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 espérate, esto de la actuación me encanta. Comienzo a coger unos cursitos y luego de ahí se me acerca Molusco. Como yo creo que yo llevaba como año y medio ya en esto del programa. Y entonces ahí me ofrecen. Y porque ese programa, gracias a Dios, pues duró bastante. Duró un montón. Se celebró hasta el primer año. Sí. Porque hoy en día eso es como un logro. Eso es así. O sea, tú llegar tanto tiempo en un programa. Y con buen rating. Correcto, correcto. No como que empujado ahí, de que lo están jalando para que se quede. Exacto, no por los pelos. Exacto. De verdad, la gente lo consumía. Ajá, ajá. Y entonces pues ahí comienzo lo que es teatro. O sea, es porque entonces cuando Molusco te llama, comienzas a trabajar con Molusco. Comienzo a trabajar con Molusco. Es la primera vez que hago teatro. Mi primera oportunidad en teatro. Así que, pues nada. O sea, uno se sigue enamorando. Y el teatro tiene como una magia bien diferente a lo que es la televisión. Cuando tú actúas en televisión, actúas en cine. Es como, yo digo que los aplausos en teatro son adictivos. Sí, esa es la otra manera de pagarle a las personas que trabajan. Sí, entonces tú haces una primera obra y tu cuerpo como que te dice, tú quieres hacer más y más y más. Sí, te sigo. Una cosa es actuar y otra es los certámenes de belleza. Digo, tienes un poquito de... Sí, tú te metiste en ese mundo. Te metiste primero en Tim, ¿no? Sí, en Tim. En Tim. Luego te metes también en nuestra belleza latina, ¿no? Sí. Ajá. Luego que salgo de lo que es ASF, que digo, ay, tengo deseos de hacer algo diferente. Quiero dar el brinco a Miami. ¿Cómo lo hago? Surge que vuelven las audiciones para lo que es nuestra belleza latina. Así que audiciono y me fue muy bien. Llegué hasta Miami. Ok. Sabe que era una cuestión más de estrategia, de que más que participar en un certamen de belleza. Exactamente. Más bien de estrategia. Además de que lo que es nuestra belleza latina era un, como te digo, una forma de tú proyectarte a la gente de diferentes formas. Que te conocieran como actriz, te conocieran como conductora, como persona. La faceta que tú quisieras hacer era una buena plataforma. Yo siempre he visto ese proyecto como un universo con esteroides. Ok. Porque no es nada más, o que me parece, soy linda, qué sé yo, la típica pregunta incómoda esa del final, sino que lo chévere de nuestra belleza latina era que, lo que tú dices, que tienes como varias maneras de demostrar que no solamente eres una cara linda, sino que tienes diferentes talentos. No, y que puedes fluir, porque a diferencia de un certamen, un certamen es una noche. Y una noche mala la puedes tener cualquiera. O sea, si te tocó esa, pues. Exacto. Y entonces aquí tenías como, eran tres meses que tú estabas en lo que era la casa, y tenías oportunidad de decir, esta vez fallaste. Mira, la próxima vez tú lo haces mejor y le das a demostrar a la gente que sí, y que tienes la talla, y lo tienes todo para ser una profesional. ¿Te gustó la experiencia de estar ahí? Me encantó, me encantó. Entiendes que cogiste más calles, o sea, que... Sí, cogí más calles. Hacía falta como que... Abrí los ojos a muchas cosas también, porque no es lo mismo lo que se ve a través de la pantalla, aún no está detrás de la pantalla. Correcto. De verdad que fue una escuelita en muchos aspectos, a nivel profesional y personal también. Ok. Ok. ¿Cuándo, por qué regresas? Porque allá ya me, me, ¿sabes? Me sacan, porque ya era una eliminación que había entre tres chicas, y entonces pues me eliminan a mí. Pero, ¿sabes? Pero como ya te habías dado el salto, ¿por qué no quedarte? O sea, ¿por qué fue la decisión? Pero ok, pues regreso a Puerto Rico. Sí, pues yo regresé, mira, yo dije, ok, ya tengo toda esta experiencia, yo me tengo que evaluar y tengo que ver hacia dónde me dirijo. Ok. Ahí comencé con deseos de, pues ya para eso, como, tenía deseos como de hacer más cosas, pero en la isla. Me pongo a maquinar y eso, y de ahí surge lo que es la película. Ah, ok. Ok. De ahí de cantazo viene Que Joyita. Eh, Que Joyita la grabo antes. Por eso. Antes. Luego viene... Ah, ok. Después te vas. Luego me voy. Yo pensé que Joyita fue después de, de, de Nuestra Belleza. No, fue antes, ¿verdad? Fue antes, sí. Sí, fue antes. Ok. Fue antes. Eh, luego voy a Nuestra Belleza, y luego que regreso a Nuestra Belleza, surge la idea con mi esposo de hacer, eh, de un guión que él tenía escrito, o sea, una historia que él tenía escrita, hacerle a guión. Ok. Y hacer una película, una comedia basada en eso. Ah, ok. Y entonces yo me siento, hago el guión de la historia que él tenía, yo hago el guión, se hace todo ese revolucionario que tú debes saber. No, si yo me fui de pecho. Por eso es que te miro y digo, te tiraste una chévere. Sí, bien. Porque decir que voy a hacer un guión y hacerlo son dos cosas bien diferentes. Así mismo es. Así es. No es fácil, no es fácil. Muchas horas ahí estudiando, eh, eh, mejorándola. ¿Y cuántas veces se lee eso, ah? Ah, Dios mío. Millones y millones. Ya yo me sabía mis líneas, las tuyas y las de todo el mundo. Entonces, ah, ok. Entonces, pues por eso es que entonces, eh, como que es más fuerte ir a Puerto Rico. Vamos entonces a hacer la película. Sí, vamos. Vamos a hacer algo para nosotros. No, ok, ok. Entonces ahí me aventuro en lo que es el cine. Ok. Cine en producción. Claro. Porque ya habíamos... Porque ya habías tenido la experiencia de que es joyita. De ser actriz. Exacto. Eh, vamos a brincar entonces a la primera película. Sí. ¿Cómo llega el acercamiento a que hagas? ¿Qué joyita? Pues mira, qué joyita. Nuevamente, Molusco. Eh, me llama y me dice, mira, están haciendo audiciones para lo que va a ser esta película. Qué joyita. Eh, ve y audiciona. A ver qué tal. Y, nada, fui y audicioné. El papel me encantó. Eh, me fue muy bien la audición, me escogen y de ahí, qué joyita es uno, es historia. Eh, y quería tocar el punto de qué joyita, porque pues, Tramford, tú sabes que es un amado, odiado, entre medio. Sí. Él tiene todos los habidos y por haber. Eh, pero hay algo que hay que reconocerle a Tramford es que se tira. Se tira, se atreve. Y hoy en día, el que se haya atrevido a hacer esas, a las primeras, que fueron, que despelotón y todas las cuestiones esas, lo llevaron a hoy en día a tener diez películas. Ah, sí, mismo. Eh, y una de ellas, la más vista por Puerto Rico, que fue lo que es de Americano. Eh, correcto. Y cuando, tú no pensaste en la cuestión esta, porque hay gente que como que se asusta con el cine puertorriqueño, porque es medio guerrilla, tú sabes, esta cuestión guerrilla. O sea, tú, al no tener la experiencia, era como que, go for it, vamos a tirarnos, que se chabe, vamos a hacerlo y tener la experiencia. Sí, yo dije, me voy a dar la oportunidad de estar en cine. Yo quiero estar en cine y este es mi momento. Yo nunca había hecho cine. Claro. Así que, obviamente, a lo mejor no tengo esa, eh, a lo mejor sentarme a decir los pros y los contras, porque no los conozco. Claro. Pero para mí eran más pros, porque yo decía, es cine, tengo la oportunidad de hacerlo, aquí yo voy a aprender muchísimas cosas, tengo la oportunidad de trabajar nuevamente con Molusco, con lo que era Rocky, la historia me encantó. También estaba Carlos Vega, que Carlos Vega, o sea, hicimos click en la primera obra de teatro que yo hice con ellos. Así que, para mí fue una súper oportunidad. Ok, pues ahora volvemos otra vez, llegando a Puerto Rico, vamos a escribir un guión. Hazme el cuento de esa película, ¿sabes? Porque una cosa es cuando te llaman a ser actriz, que puedes dejar el papel, te pagaste y te fuiste. Pero otra es meterte en la producción, y más allá, estás metida con tu esposo en la producción. Claro. Es una cuestión media de familia, y si ganamos, ganamos, y si perdimos, perdimos. Exacto. ¿Sabes? Es tricky. Sí. Y más en este país, que tirarse con tu pantalón, lo puedes perder en el proceso. Hay que fajarse fuerte. Hazme la historia de esa película. Pues nada, mira, esa película nace de la historia que había escrito mi esposo. Yo le digo, es una excelente historia, vamos a hacer la comedia, vamos a transformarla un poquito. Porque era, la película se llama Narcos PR. Obviamente al principio no se tenía ese nombre. Claro. Pero como tiene que ver con policías y la cosa, y el narcotráfico, yo dije, vamos a darle el toque cómico. Vamos a darle un toquecito para que la gente no vea, a veces uno siempre ve las cosas de narcotráfico como, siempre como fuertes. Vamos a alivianarlo, y vamos a reírnos de cosas que hacen ellos. Ok. Lo transformamos en comedia, yo hago el guión, y entonces comenzamos a poner todos los muñequitos en su lugar, a buscar los actores. Yo le decía a mi esposo, mira, este actor me gusta, este actor nos puede dar esto. A buscar locaciones, no íbamos, no sé yo, una semana completa a buscar locaciones. Esto aquí no nos gusta, esto acá, esto nos ayuda para tal cosa. Cuando ya tenemos todo eso listo, entonces comienza lo que es la búsqueda del director. Y decimos, wow, ¿quién nos puede ayudar a dirigir este revolú que nosotros habíamos montado? Sí. Pues mi esposo dice, mira, yo lo tengo. Ese muchacho es Georgie. Y yo le digo, ¿y quién es Georgie? Me dice, Georgie es el director de Barrio Fino, que para ese tiempo era la película, o sea, el número uno, la más vista. Antes de que llegara a un muy riqueño. Exacto. Y yo le digo, pues ya está, ya la ha dirigido gente que son actores, gente que no son actores, porque también eso era lo que yo quería. Que la película se le diera la oportunidad a actores y a gente que no fueran actores profesionales. Claro, claro, claro. Entonces, pues yo le dije, ese es el que es. Nos reunimos, él dijo, me encanta la idea, esta idea loca, me encanta. Y zumbamos y empezamos a grabar. ¿Cuánto tiempo estuvieron filmando la película? Tuvimos, ok. ¿Tres meses? Yo, mi... ¿Fue más tiempo? Fue un poquito más. Más. Fue un poquito más porque mi compañero es Joel. Ajá. O sea, el otro protagonista es Joel. Ah, ok. Agenda. La agenda de Joel, pues, para ese tiempo él estaba acá. Súper pegado. Y acababa de tirar un disco, ya tú sabes, tenía compromiso. Pues tuvimos que detenerla como por dos meses y luego retomamos otra vez. O sea, que básicamente nos tomó, nos tomó cinco meses, pero obviamente no trabajando de lunes a domingo, doce horas, no. Sí, sí, era porque estaban ajustando el tiempo a cuando Joel estaba en Puerto Rico. Exactamente. Ok. El proceso de hacer una película, muchas veces cuando la gente se tira y dice, ok, vamos a hacer una película, piensan en el enfoque de hacer la película. Ajá. Pero muchas veces no tienen en perspectiva lo que viene después, que es la distribución. Ajá. Esa es una de las cosas más difíciles que hay. En cierta manera, tú eras parte de la producción. Cuando ya tienen el producto, ¿cómo trabajaron esa distribución en Puerto Rico? Porque no es fácil en este país, más el cine que se queda con un montón, y moverla de Puerto Rico. Pues mira, a nosotros se nos ocurrió ponerla en internet. Dijimos, qué mejor forma que ahora todos lo ven por internet. Ok. Entonces abrimos una página web, ahí pusimos la película y tuvimos, creo que fue como un año, año y medio por ahí más o menos, que la gente iba, pagaba, creo que era 1.99 y consumía la película. Por eso te pregunté, porque sabía que me ibas a decir lo de internet, pero yo obviamente había buscado la información. Ajá. Y encontraba como que, mira, es una manera lógica de hacerlo, ¿verdad? Porque te evita los gastos del cine. Claro, y no funcionaba mucho a nosotros eso del internet, porque Joel tiene seguidores en todas las partes del mundo. Y para nosotros era como un, hay que agarrar a esta gente de Colombia, y agarrar a esta gente de Perú, que lo van a consumir. Lo que tienen que hacer es internet, conectarse, la bajan y ya. Y así fue. Y así fue. Ok. Luego de esa experiencia, ¿quieres quedarte en la producción o te interesa entonces seguir haciendo whatever, lo que venga, o actuar? Depende del guión. Ok. O sea, depende del guión. Si es otra historia que me capta, que yo digo, esto me encanta, que la pueda actuar y la pueda trabajar, pues para mí sería maravilloso. ¿Cuándo llegan Dos Compadres y una Yola? Dos Compadres y una Yola llega hace, déjame ver, hace como dos años atrás o tres. Tres más o menos, tres añitos atrás, me llaman, uno de los actores que participó en Narcos PR, que hizo uno de los papeles importantes de la película, a él lo contactan porque él trabaja mucho en lo que es producciones de Hollywood, cuando vienen aquí a Puerto Rico a grabar. Entonces, esta gente de Santo Domingo lo contactan a él y él me contacta a mí. Me dice, están buscando una chica con todas tus características, así que mira, a ver, ve a hablar con ellos a ver qué tal. Me reúno con ellos, les enseño todo mi background, y les gustó, hablé con ellos, como tú y yo estamos hablando ahora, súper relax. No hubo una audición que yo tuviera que pararme y hacerle un papo, no. Fue hablando y ellos dijeron, sí, esta es la chica que necesitamos. ¿Las audiciones te dan estrés? ¡Wow! Sí, soy malísima audicionando. Malísima audicionando, soy malísima en entrevistas. Creo que, de verdad, de verdad. Te da mucho estrés. ¡Wow! Sí, malísima. Siento que me da terror a veces. Yo digo, ay Dios mío, tengo que hacer una entrevista. Pero es el miedo a meter la pata. Sí, yo creo que, sí, yo te entiendo. También tienes muchos factores. Sí. Cuando hablas en televisión, pues es una cuestión de cómo me veo, cómo se está tirando, qué está pasando, que no me pregunten algo incómodo. Te puedo entender, te puedo entender que es más o menos el mismo feeling cuando haces una audición, porque la audición es la cosa más fría, del mundo, ¿sabes? Es pararte frente a una gente que te está evaluando. Exactamente. Es como que... Y entonces, a veces, si te piden, te dicen, pues, haz lo que tú quieras, es más difícil todavía, porque yo digo, pero es que es lo que... ¿Y qué hago? Pero es que yo hago, cantarte, bailarte. Exacto. Hago de muertas. O sea, ¿a qué nivel podemos llevar el haz lo que tú quieras? Exacto. Sí. Y es sumamente difícil. Bueno, pues entonces, te cogen en esa película. ¿Cómo te fue la experiencia en la película? Brutal, pero brutal. Sí. Me encantó. Nosotros viajamos, estuvimos viajando para el mes de febrero, para lo que era, lo que es República Dominicana, y de allí nos trasladamos a un pueblito que se llama Samaná. También estuvimos en... Ahí estuve en Samaná. Maravilloso. Gaspar Hernández, ahí estuve como dos semanas, y en... Ay, Cabarete, que ahí fue donde nos quedamos. Cabarete, también lo visité. Ay, eso es como un piñones, como un piñones dominicano. Exacto, que yo tenía un cliente, cuando la gente... Todo el mundo tiró Energy Drinks. Sí. Aquello era como que todo el mundo le metió un sello diferente. Un año completo viajando a República Dominicana, todos los fines de semana. Mira, y es maravilloso porque la gente es súper cool. Y vi otra dominicana que no ve todo el mundo. Exactamente. Porque todo el mundo va al mismo sitio. Exactamente. Entonces, pues, en la producción te juegas para allá, y tuvo chévere, ¿sabes? Te gustó la película. Como brutal. Mira, tuvimos tres semanas allá. Porque esa gente sí le está metiendo al cine bien duro. Bien duro. Bien duro. Y estamos hablando de que al año, a veces hacen 100, 100 y pico de producciones de cine nada más. Te le digas. O sea, estamos hablando de que esa gente van adelantados, van corriendo. Bueno, nada. Yo llegué allá, se hizo las grabaciones, estuvimos viajando a diferentes lugares, nos atendieron maravillosamente bien. La comida, bueno, yo llegué allá bien flaca y salí de allá. Todo lo que había bajado lo recuperé en la primera semana. Porque imagínate, comiendo huevos y salchichón y mandú, que me encanta. Pues ya tú sabes, pero... Sí, el Santo Domingo nada más desayunando a tu engorda. Sí, ya. ¿Sabes? Como que... Mirándome nada más, ya una engorda. Soy bien duro, porque es que le meten a la comida y que es buena. No, y son arroceros también. Sí, como nosotros. Entonces, los guisos y yo soy arrocera. Ajá, pero háblame del personaje. Háblame de ese personaje tuyo en esa película. Pues mi personaje era esta típica chica alcahueta de su amiga, pero que como que tiraba la piedra y escondía la mano. Entonces, era la que también la sonsacaba. Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O no hagas esto, pero hazlo. Tú sabes, eso era como que lo detrás de las líneas era como que no, no lo hagas, pero sí, sí, hazlo. Y yo te voy a acompañar. Pues yo hago de la mejor amiga de Linet, que Linet Chico era la otra protagonista. Y nada, la cajoteaba todo. Todo lo que ella quisiera hacer, allá estaba la amiga para acompañarla. ¿Cuánto tiempo estuviste por allá haciendo la filmación? Tuve tres semanas. Ah, ya fue corto. Sí, íbamos, yo fui, estuve una semana, regresé y luego... Sí, era porque obviamente iba específicamente a tus escenas. Sí, exacto. O sea, no tuviste que quedarte por allá toda la producción. Exactamente. Yo tuve el placer, ¿verdad?, de actuar junto a Pachulí. Pachulí es el que hace del chico al cual yo me enamoro. Es una fase, pero no lo es, porque son esta gente que tiene esa habilidad mental. Sí, es una experiencia brutal. Porque yo le llevaba ideas, o sea, estamos hablando de un actor de esa categoría, que yo llevaba ideas y él las acogía, no le molestaba. O si no, él también, ¿sabes?, hacía sus propuestas y yo le decía, eso está perfecto. Y muchas de las cosas dentro de... Es algo gracioso, ¿verdad?, que les voy a contar, que dentro de mi personaje, pues yo le tenía que dar un beso a él. Ok. Y para eso estaba mi esposo allí, que él fue el que me acompañó. Y él me decía, no, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Y le dije, mira, yo llevo tres semanas esperando el beso este. Vamos a darnos el beso este. Así que más vale que tú me beses a mí, o si no va a haber problemas aquí. Y nada. Estaba medio frustrado por la situación. Estaba nerviosa. Le digo, mira, ¿sabes? Es que por lo regular, como ellos son más a la comedia, pues la cuestión esta de irse un poco más dramático en un momento dado, que obviamente viene un beso, pues como que yo creo que les trabaja. Sí. Les trabaja. ¿Estás bien abierta a continuar haciendo producciones? Sí. O sea, de trabajar en cine. Sí, me encanta el cine. Me encanta el cine. O sea, hace poco recibí una llamadita para un proyectito, así que vamos a ver si se da. Y esta lina. Que de casualidad ha sido todo comedia, no sé por qué. ¿Será que me miran y se ríen? ¿Tú sabes lo que pasa? Es que yo pienso que tú eres una mujer que cuando está en escena te ve fuerte. Ok. ¿Sabes? Y esa fortaleza a veces ayuda mucho en las comedias. Ok. Porque, no sé, esta es mi impresión, no es que yo estoy aquí leyendo el futuro. Ok. Es que es una cuestión de que cuando te, lo que he visto tú y yo en el cine, tú siempre eres imponente en tus escenas. Ok. O sea, tú te dejas notar en tus escenas. Y yo pienso que en la comedia es importante que la mujer se pare en su stand de que, ok, yo estoy aquí. Yo no soy un vínculo para que tú seas el chiste, sino de que estamos aquí en esta escena y la vamos a trabajar. Eso es lo que he visto en tu trabajo. Que yo, ay, perdón, que yo ayudo a que el chiste sea bueno. Es correcto. Así es que yo lo he visto. ¿Verdad? Es mi impresión en lo que he visto en tu delivery cuando he visto tus películas. Ok. Una cosa es tirarse a la actuación, tirarse a la producción, pero ser empresario no es fácil. Tú te tiras también a ser empresaria con la línea de trajes de baño. ¿Por qué llega esa idea y cuándo lo tenías hace tiempo cocinar? ¿Fue una cuestión que, ok, ahora no estoy actuando, déjame que me invento? De todo un poco, de todo lo que has dicho. Ok. Mira, la idea, yo llevaba mucho tiempo pensándola, porque cuando yo era atleta del Turabo, una de mis compañeras... ¿Tú hiciste atleta del Turabo? Sí, yo hacía salto con pértiga, hacía alterofilia, que es lo que es levantamiento de pesa, y jugué dos años bolígol. Acabas de dar el punto a lo que estaba diciendo, una mujer fuerte. Si nada más hacía eso de atleta, ves, déjame esto. Sí, sí, a lo mejor puede ser eso, que la actitud venga por ese... Te digo, tú no te ves como que, ay, ayúdeme, tú no necesitas un príncipe porque te salven. Exacto. O sea, es como que, hello. Ajá, entonces. Pues entonces, mi compañera de actuación, perdón, otra vez. No te preocupes. Soy yo que le estoy dando cantazos. Todo el mundo le mete cuatro cantazos, eso es bobería. Pues mi compañera de equipo, pues es brasilera. Ajá. Era, brasilera para ese tiempo. Ok. Y entonces yo le digo, mira, los trajes de baño de Brasil, son brutales, se venden bien, son de buena calidad las telas, bla, bla, bla. Bueno, quedamos el primer año en que lo íbamos a hacer. El segundo año, pues, estamos en esa. Ya el tercer año, ya ella se va, regresa, y le digo, hiciste los contactos. Me dice, ya hice los contactos. Ajá. Pero obviamente no había el dinero, yo no tenía el budget para hacer. Estaba el deseo. Estaba el deseo. Teníamos el deseo y teníamos ya los contactos. Pues cuando yo me graduó, obviamente, con el trabajo y la cosa, pues yo fui guardando un dinerito, un dinerito, un dinerito, hasta que se me presenta la oportunidad de que ya he recaudado lo suficiente para yo hacer los movimientos, porque no es nada más comprar. Claro. Estamos hablando de que hay que invertir en que si los stickers que se le van a poner, que si la fundita donde se va a guardar, que si el sticker de poner de protector para el traje de baño. O sea, son muchas cosas. Y la cuestión del diseño. Pues sí, mira, a veces yo dibujo y digo, mira, quiero esto, qué tal si mejoramos este traje de baño y lo ponemos un poquito más chiquitito, este diseño me encantó, pero lo quiero G-Stream. Ok. O si no, ellos me presentan diseño y yo les digo, me encanta. Ok. Y los traigo. Igual las telas. Las telas, ella me dice, mira, tengo estas telas, ¿qué te parece? Y yo, perfecto, pues quiero este con esta tela. Ok, pero vamos al momento en que tienes tus ahorros y te vas a lanzar. ¿Qué hiciste? ¿Tú viajaste? ¿Fue una cuestión de...? No, ella regresa a Brasil porque ya ella termina sus años de atleta. Pues ya yo la tengo a ella estable allá. O sea, que ella no es lo mismo que antes, que estaba dos semanas allá y lo que ella podía hacer se hacía. Claro. Ahora ella ya está estable, ella me puede hacer los contactos, ella se puede mover. Y eso fue lo que hicimos. Ya tan pronto ella llega allá, ella hace sus contactos, me dice, Dimar, y ya tengo los vendedores, comienza a enviar el dinero para acá y ya ella comienza a enviar las primeras mercancías para acá. Ok. Cuando la tienes aquí, vuelvo a lo mismo. Es lo mismo de decir, voy a escribir un guión, hacerlo. De igual manera, tú emprendes, ok, quiero mover trajes de baño, pero mover trajes de baño no es nada más que te llegaron y ya la gente los va a comprar. Exacto. La cuestión de a quién llevárselo, la misma cuestión de todo, distribución. Exacto. eso es tan difícil como decir, vamos a empezar el negocio. Exacto. Y más difícil. Más difícil. Yo tuve un momento de distribución, yo tuve una agencia de publicidad, me voy de la agencia de publicidad y en ese lapso estaba enojado con la gente, uno se enoja con este medio, ¿sí? ¿Cuándo? Y me dio con distribuir. Una de las cosas que distribuía eran unas sandalias es que se le cambiaba el extracto. Ok. Y uno sabe lo difícil que es llegar a una tienda y que te atiendan. Porque tú llegas a la tienda y lo que estás en un vendedor que te dice, no, yo no puedo tomar decisiones, tienes que esperar que venga. Y ese es heavy. Es heavy. Es heavy. ¿Cómo te fue? Pues a mí, yo al principio comencé con bien poquito. Yo dije, vamos a ver cómo esto se mueve. Porque dentro de esas compras que yo le digo, yo le digo, envíame más o menos como 50, 100 trajes de baño para ver cómo se mueve, cómo es la aceptación de la gente. Porque tampoco iba a ser una compra de 5 mil dólares y que después, tú sabes, me quedaba con todos esos trajes de baño yo. Que yo lo usaría feliz de la vida porque a mí me encantan los trajes de baño. Claro. Pero obviamente es una inversión y la idea era convertirlo en un negocio. Y entonces comienzo con la misma gente de la universidad que yo conozco. Tengo trajes de baño, tengo trajes de baño, comienzo en mis redes sociales, tengo trajes de baño, ¿qué tal? Se lo empiezo a mostrar a toda la gente que está a mi alrededor, cercana. Y obviamente utilizo la herramienta que es Instagram, que ya yo estoy, pues tenía mis seguidores, no tenía los que tengo ahora, pero tenía unos cuantos y tengo muchas chicas. Comencé a mostrarles el producto y les encantó porque es que las telas de allá son maravillosas. Luego de eso le digo, mira, me fue muy bien, zumba, comienza a enviar. Ok. Y así se lo fuimos. Prácticamente tu negocio comenzó full redes sociales. Full redes sociales. Ok. Y de hecho, así es que yo me muevo ahora mismo, full redes sociales. Ok. Si tengo mis vendedoras independientes, que yo les llevo los diseños y ellas se encargan de moverlos, más tenía unas tiendas, pero las tiendas se me hacen un poco más difícil. Tú sabes, por eso de lo que es el porciento. El protocolo es un lío. Sí. O sea, es un lío. Y entonces, pues yo prefiero mantener la amistad y dejarlo así. Claro. Y entonces, pues... No, no, es que está bien. Y como me muevo también a través de las redes sociales, pues... Sí, sí, que en cierta manera pasa como el que hace proyectos como que no necesita la televisión hoy en día para moverse, pues tú prácticamente no necesitas una tienda hoy en día para vender. Exacto. ¿Cuánto llevas ya con lo de los trajes de baño? Llevo cuatro y medio. Cuatro, ya mismo cumplo los cinco. Cinco añitos ya. ¿Y te has quedado solamente con ellos, con los trajes de baño o has añadido cosas...? Es que es tan trabajoso. Yo lo trabajo todo yo. Entonces, a veces quisiera como agrandar, traer eso mismo, sandalias, traer sombreros y cosas y no me da el tiempo porque yo ahora tengo, ahora soy mamá. Entonces, el tiempo que antes yo a lo mejor tenía libre para hacer cosas de trajes de baño, ahora los tengo ocupados con la chica. Pues ok, la chica estaba entre mis preguntas aquí. Ok, ¿cómo es ser mamá, ser empresaria y trabajar de actriz? Es bien difícil, es complicado, pero se puede. Ok. Primero que todo, ser mamá le cambia a uno la vida. Algo es un cliché, algo que siempre se dice. Es que es un cliché hasta que tú eres mamá. Exacto. Cuando eres mamá te das cuenta que todo lo que era cliché es realidad. Y más cuando tú quieres ser mamá full, porque ese es mi dilema, es con lo que yo peleo. Yo no quiero tener un trabajo que sea, que me consuma mucho tiempo de ser mamá. Así que estoy feliz porque el trabajo que yo hago va y viene y me da esa oportunidad de estar con la nena mucho tiempo. Y nada, no es fácil, pero como te digo, tengo esa oportunidad de ese espacio que yo no lo estoy trabajando, dedicárselo a la nena al 100% y más cuando uno es madre lactante. Yo sigo siendo madre lactante. Así que, si yo tuviera un trabajo de lunes a viernes, 8 a 5, lactancia, entonces, también, ¿sabes? Combinarlo con la actriz, porque hay personas que trabajan, tienen su trabajo fijo, son actores. Sería como un caos en mi vida, yo creo. Hay un suceso que tú hiciste con tu nena que se fue viral. ¿Cuál? No me acuerdo. Cuando pusiste a tu hija a bailar Black Bunny. Ah. ¿Te acuerdas? Si supieras que ella sale de ella. Todas esas cosas que yo grabo, no es que yo le digo que las haga, es que ella sale de ella en momentos que estamos grabándola, porque ella es muy espontánea. O sea, ella puede estar aquí de momento, como ayer, ayer estábamos comiendo y ella se bajó de la mesa y empezó a mover la cadera. Es sandunguera, es sandunguera. Es sandunguera. Digo, viene de familia porque yo soy sandunguera también. Y son cosas que salen de ella. Ahora voy a brincar para tú de niña. Ajá. Tú de niña, yo tengo entendido que tú, lo que fuera peligroso, ahí tú te ibas a montar. O sea, tú fuiste siempre, bueno, te lo digo ahorita. bueno, no fallaba la cuestión de que eres una mujer fuerte. Sí. Siempre te gustó todo lo que fuera como que... Todo lo que era de nenas me gustaba. Sí, todo lo que mami decía, no hagas eso, ahí era que yo iba. O sea, que tú eras de montarte en motoras, en caballo, lo que venga. Me encantaba. Sí, motoras, caballo, brinca al beja. Y si supieras que ahora a todo eso le tengo terror. Es que... Yo creo que la conciencia, ¿verdad? Si uno se va poniendo viejo y le empieza a decir, pero yo ahora lo voy continuándome ahí. Pero sí, papi tenía... Pero ese es el mejor momento. Sí, hay que hacerlo ahí. Sí, si tú no lo haces ahí... Y eres de goma y no hay problema. Porque tú no tienes tiempo a la muerte, no tienes miedo a nada. Es solamente el enfoque de que quiero divertirme. Exactamente. Y después viene la cuestión de que uno empieza a decir, yo no debía bien hecho eso. Exacto. Pero sí, mi papá tenía motoras de monte y yo me iba con él a hacer todo eso. ¿Tú eres hermana? Tengo una hermana. Ah, nena. Sí, otra nena. Pensé que tienes algún varón. Te digo el nene porque cuando papi y mami me estaban esperando a mí, ellos compraron todo de nene y se crean que yo era nene. Pues salió una nena con actividad de nene. Con actividad de nene. Pues está bien. Exacto. Tu papá tiene... Sí que recompensaron ahí un poquito. ¿Y tu papá era el que te movía a hacerte esas cosas? Sí, papi era el que me... Vente, apúntate. Sí, me alcahueteaba todo eso. Le decía, ay papi, vámonos en motora. Y decía, sí, pues dale, vámonos, vámonos en motora. Ok. Pero entonces, al ser tan extrema, ¿cómo entonces te da con irte a un certamen de belleza? Pues mira, si supieras que entro al certamen de belleza a mis Puerto Rico Team porque yo bailaba para ellos. Yo hacía cheerleading. O sea, yo era de las flyers, de las que tiraban para arriba y todo eso. O sea, que yo siempre continué esa línea. Ok, ok. O sea, si tú siempre estás en el deporte full. Sí, yo siempre he sido deportista desde... Ok. Bueno, desde chiquita. Pues entonces estoy bailando para el certamen y yo un día llego donde mami y le dije, mami, voy a participar en el certamen. Y mami, para mami eso fue algo tan raro porque mami peleaba conmigo porque yo me vestía con pantalones anchos, que si no me peinaba, que si... Se nena, se nena. Sí, se nena. Y yo, ay mami, por favor, pues... De momento la nena llegó y le dijo, yo hoy quiero ser nena ahora. Exactamente. Y entonces mami después que me dice, pero Dimari, pero ¿qué es eso? Y le dijo, ay no mami, pues me despertó la curiosidad de hacer eso y quiero hacerlo y siento que lo puedo hacer. Ok. Y ella... Y me dijo, ah pues, vamos, zumba. Y ella obviamente te apoyó full. Y me apoyó full. ¿Y tu papá? Papi decía, pero es que, ay Dios mío, los gastos... Porque para él... Ahora no sé, pero creo que ahora no es tanto el gasto como los tiempos de antes. Sí, antes te pedían para entrar tanto. Los package y las cosas para entrar. Y venderle los auspicios y aquella cuestión. Y ahora tienen a favor que las redes sociales ayudan un montón. Pero entonces, a tu papá ser tan extremo como tú, ¿no le molestó que tú quisieras hacerlo de...? No, para nada. Él no le molestaba, lo que le molestaba eran los chavos. Lo que me va a costar a mí este invento. Esto va a quererse tan fácil que correr motores. Ella quiera la modelada ahí con traje. Este... entonces cuando haces ese click a mi tiempo de nena de verdad me voy a meter al certamen, lo corriste y te gustó. Me encantó ese ambiente de televisión, de cámaras, de... Yo creo que a ti lo más que te enamoró fue la... todo el overhaul. Exacto, sí, el show. Más que nada más pararte y hacerle... Exacto, el show completo porque yo bailaba. Entonces yo me sentía como, wow, acá arriba, la atención es para mí, estar bien bella vestida o no sentirse reina. O sea, es... es como ese feeling de... de grandeza, de show, de las luces. Sí, yo creo que fue eso. Y yo creo que por eso es que me gusta tanto el teatro también. Claro, porque tiene la magia esta de... Sí. El spotlight. Sí, exacto. ¿Desde cuándo estás bailando? Yo empecé a bailar como en... te digo por... por grado, porque por edades no me acuerdo. Más o menos como octavo grado comienzo a bailar. Ok, pero estabas ahí que te metías en cuanta cosa había a bailar. Sí, todo lo que fuese. ¿Cogiste clases? Sí, estuve unos años bailando para GOP. Ok. Pero yo hacía... ¿A GOP aquí en... que está en San Patricio? Yo creo que ellos están ahora ahí. Creo que sí. Que bailan este... todo ese tipo de baile... Reggaeton y hip hop y la cosa. Que ellos fueron los que estuvieron participando un tiempo no sé en dónde en Estados Unidos. ¿Verdad? Ese es el grupo de ellos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que no sé si ellos estaban en otro sitio. Sí, ellos estaban antes en otro sitio. Creo que era en una escuela de monjas en... Sí. No me acuerdo. Están dos años que no recuerdo. Ahí en esa academia te metes a... Exacto. Entro como cheerleader porque ellos necesitaban cheerleader para eso. Ok. Y como yo era la flaquita la que tiraban para arriba y la cosa pues ya me necesitaban dentro. Y que no le tenías miedo a que te zumbaran para allá arriba. Exacto. Ok. Y entonces pues como yo era presentada también que es otro de mis atributos porque para este medio hay que ser presentado. Tú debes saber. Este es el medio de ser atrevido y aceptar los no. Exacto. Pues entonces yo veía al grupo de baile y yo seguía entrando poquito a poco. Me paraba allí como si estuviera mirando la cosa hasta que me empecé a aprender las coreografías. Y entonces me fueron poniendo a hacer una que otra cosita que no fuera chile. Según lo que tú me has dicho hasta ahora prácticamente tu carrera ha sido medio autodidacta. ¿Verdad? Sí, porque tú como que miras y me metí me metiste a bailar me metí a hacer Sí, así mismo. al concurso luego quieres te pones a hacer la actuación y no cogiste clases. Siempre ha sido una cuestión de que Sí, yo hago la primera película y luego estudio cine. O sea Ok. Para que veas Sí, fue como que me gustó déjame aprender. Sí, es como déjame mejorar que cosas que yo aprendí allí porque ellos me decían que esas cosas eran así dentro de lo que era la película. Yo me acuerdo que sale que joyita y como que después yo dejé de verte ¿sabes? Como que Dios ¿dónde está la muchacha que salió en...? Ese fue el tiempo que te fuiste para... Para Belleza Latina Ok porque me acuerdo que fue una cuestión de como que de momento no se te vio Sí O sea que fue como un lapso que no estuviste actuando que fue totalmente... Estaba en meditación en la India Mentira, mentira Estaba como un hindú allá Ahí fue que te dio con irte para Miami Exacto Ok, ok Está bien Fue que de momento me acuerdo que hubo un lapso como que Dios ella hizo la película y como que por lo regular cuando hacen ese tipo de cosas tú los ves como que en cositas Haciendo... Haciendo... Haciendo el teatro y como que de momento te fuiste El teatro te apasiona como para seguir haciéndolo ¿sabes? Es una cuestión que te gusta y te llena mucho Sí, me llena y me fascina de verdad que bueno, como te dije es adictivo no sé otros actores ¿verdad? Pero por lo menos a mí yo desde que hice la primera obra yo ¡guau! Ok O sea, dije quiero seguir haciéndolo Yo le pregunto mucho a los actores ¿cuál es su proceso? Porque hay actores que guión libretos dependiendo del medio hay actores que brinan escenas hay actores que brinan overall más si es cine pues sabes que brinca no se graba de la misma manera que está escrito Es más difícil Ajá, sí ¿Cómo es el proceso de Dimari como actriz cuando le dan un papel? Ok Lo primero es entender la historia Para mí es importante saber qué es lo que está pasando y por qué el personaje actúa de la forma que sea Y luego de eso como casi siempre lo que he hecho es por no decirte siempre pero casi siempre lo que he hecho es comedia siempre trato de darle al personaje algo que aunque sea mala o sea buena que los enamore ya sea una manía algo que lo distinga pero que enamore al público y entonces yo creo que eso ha sido como la pieza clave de todos los personajes que yo he hecho Siempre darle algo Sí porque mucha gente todavía me sigue diciendo Didi en la calle todavía la gente se acuerda de la de abajo y todavía me dicen la de abajo esa energía que tenía la de abajo esa entrada es playa que tenía yo creo que eso marcó en la gente igual qué joyitas todavía la gente me dice ay tú eres la de qué joyitas ¿verdad? y yo sí y es buscarle algo que siempre enganche al al que me ve al que me escucha Tiene mucha lógica lo que me estás diciendo porque aunque no te hemos visto todo el tiempo como que se te recuerda en los momentos que has estado sí y me recuerda lo que estás haciendo lo haces bien porque porque algo algo llega que la gente se queda con tu sea por lo de televisión sea por el cine algo algo entra y que la mayoría de mis personajes son como bien sinceros bien bien relax el personaje que yo hice de en Narcos PR que que era una comedia pero mi personaje era uno uno bien fuerte igual mucha gente me dice ese personaje me encantó porque a pesar de que era fuerte se le veía ese lado ese lado humano y es que yo lo trabajé en cuestión de de caras ese personaje no lo trabajé con como no tenía líneas donde yo me pudiera agarrar para para mostrarle a la gente que era un lado humano yo lo hacía con mis caras con con bajando hombros poniéndola en ciertos momentos bien triste bien bien pro su compañero claro y creo que ese también fue un buen ganche para que la gente no me no me odiara dentro de la película Di Mari Castro es cómica si yo creo que si eso se me da se me da se te hace fácil si no te sientes como que diadra tengo que hacer comedia te sientes cómoda haciendo comedia super cómoda es más a veces me dicen no Di Mari tienes que bajarle tienes que bajarle porque estás demasiado estás demasiado cómica estamos arriba pero si se me da bien natural y desde pequeña desde pequeña se me ha dado esto de la comedia así bien natural era la payasa del grupo de los equipos era la graciosa la que llegaba siempre con con alboroto sí yo creo que sí que ya está en mí te atreverías o quieres o lo tienes pensado volver a escribir ay pues sí yo creo que sí o después de esa experiencia dices no yo no quiero escribir más nada un guión no está fácil es que para escribir uno tiene que estar tan concentrado tener como un tiempo a solas como es bien profundo escribir es bien profundo no es como simplemente ay me llevo esta idea y voy a escribir no hay que buscarle muchas vueltas a lo que tú vas a escribir y bueno también como estás en este punto ahora de que estás bien concentrado de ser mamá sí es más difícil es difícil por más que uno quiera y nada que para colmo tu niña tiene dos años dos años y medio que todavía no está en la escuela que tal vez el tiempo que está en la escuela pues puedo dedicarlo a las cosas mías sino que prácticamente estás con ella todo el tiempo exacto bueno ayer yo estuve yo tengo un programa que se llama este hablando calle que se transmite a través de la mega orlando ajá ah porque yo vi porque hago entrevistas también yo vi algo en tu creo que fue en instagram en una de tus historias pero acá está en puerto rico está allá porque que voy y vengo hoy y vengo entonces cuando hablamos aquello no estoy por ahí entonces ya era como que he notado que te confundo sí bien duro eso es bueno bien duro era como que está aquí está allá tú viste pero 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 me dijo que venía a entrevista y como que explícame eso mira yo tengo estoy colaborando con esa emisora en la mega en la mega orlando 97.1 ahí está y entonces hago entrevistas a artistas de género urbano pero entonces voy y vengo si el artista está allá voy allá grabo vas al artista sí exacto como que estoy en puerto rico el que esté aquí pues lo entrevisto el que está aquí lo entrevisto pero si hubiese un artista allá que que amerita que yo viaje voy allá y obviamente lo entrevisto colaboro con la emisora también voy a sus actividades sabes que ok pero como lo estás trabajando es que grabas la entrevista y la envías envío audio y me quedo con la grabación porque voy a abrir mi canal de youtube ah de verdad pero entonces bueno si ya tienes el material claro sí tengo el material pero lo que pasa es que tú grabas la entrevista tú las produces a ti no te manda el emisora como que mira búscate no exacto yo produzco yo hago la entrevista así como tú lo mejor lo mejor eso es lo mejor somos Cuca Gómez es que es que si Cuca Gómez en el tiempo que salió hoy en día es cuando mejor se aplica ese término así mismo es sabes porque esta cuestión de que lo que tú haces le pertenece a otro sino que no yo lo hago me pertenece te estoy enviando el audio porque esto es parte de mi colaboración con la emisora y porque muchas veces no pagan el trabajo de uno claro y lo mejor del mundo es tú tienes tú lo tuyo el propio material totalmente de acuerdo entonces pues quiero abrir mi canal de youtube unos días los voy a enfocar en lo que son las entrevistas como Di Mari Castro está entrevistando a tal persona y otros los voy a hacer comedia ok lo sumé y entonces otros días voy a hacer comedia ok que sí que la gente dirá pero esta es actriz o es animadora o es locutora o sea que es esta pues no yo quiero buscar todas las bases todo lo que yo pueda hacer lo voy a hacer y mamá también es que el punto este de que en las artes tú nada más puedes hacer una cosa es la cosa más estúpida del planeta o sea que si tú eres creativo tú puedes hacer lo que sea claro y lo puedes hacer a la misma vez esta cuestión no que primero canta después actúa sí mira como fluya hazlo como fluya si te surgió cantar y actuar a la misma vez hazlo hazlo son estamos en un medio de oportunidades y de que ok estás pensando ya en cuánto tiempo comenzar con esto te falta mucho no 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 ya se supone que ya el mes que viene ya esto esté corriendo y va a ser una locura porque el mes que viene estoy corriendo lo que es no te duermas una noche más ay porque tú estás ahí cierto estoy en el show y sería mi segundo choli sí porque ya tú estuviste estuve con Molusco con Molusco en el apartamento el concert y ahora estoy con hacer el teatro y en el show y es como la cosa más demente del planeta wow sí o sea es es una vibra que yo no te puedo o sea yo antes de salir a la primera escena yo me encomendé y dije Dios mío ayúdame dame claridad que yo no que no se me olvide ninguna línea porque yo no le puedo fallar a mis compañeros yo no le puedo fallar a esta gente y estoy frente a 14 mil y pico de personas sí porque tú vas a hacer Bellas Art y tienes mil y pico de personas pero tú hacer ese show es hacer un concierto ¿sabes? es como que este estadio está completo mirándome a mí era para pelos o sea esa es la cosa más demente del planeta y hacer un segundo choli es más demente todavía porque tú dices no es calme entonces con esas 14 mil ahora quieras sí como te dije tienen ese que se yo es esa eso que tú no puedes dejar de hacerlo claro claro y te lo pueden decir estos grandes actores que siguen haciendo teatro que hacen televisión Jorge Castro escuché una vez sí me encanta hacer televisión pero el teatro es otra cosa es otra cosa ahí es donde se lo viven este es curioso la primera que es un personaje que está con el molusco no es un personaje que la gente recuerda de algo pero ahora vas a estar haciendo personajes que la gente recuerda en otros momentos en cierta manera es más difícil porque la gente engancha cosas y de momento ve cosas nuevas ¿cómo ha sido esta experiencia de trabajar en este show con el counter? pues ya yo llevo son cuatro años trabajando con Tony los personajes que él me ha dado para que yo los trabaje ok Tony es una persona super todo en teatro ¿no? sí todo en teatro tú has estado en todas las que él ha hecho sí en todas estas hace cuatro años atrás en todas las que él ha hecho ok Tony es una persona super exigente entonces es no es que los demás no lo sean pero él es bien celoso la gente no sabe lo straight que es Tony el gancho sí porque además de ser recto él es celoso con su producto porque es un producto que es o sea histórico o sea fueron 20 años de él haciendo ese show él va a celar esos personajes como nadie y para mí vuelvo y te digo yo creo que lo que le gustó a Tony al gánster es que yo le di como otro ladito dentro de lo sexy dentro de lo coqueta ese lado humano y gracioso ok y como sutil que lo sexy pasa está está porque está pero no es lo principal está explícito porque en el último show yo me quité todo y quedé en ropa interior ok ropa interior protegida claro para que la gente sepa y a la gente no lo sentía como vulgar o no le molestaba tú veías las caras y las caras eran de risa de mira esta loca a lo mejor en otro momento a la gente se ofendía o lo que fuese pero como los personajes yo los trabajo de cierta forma que a la gente les cree como ese ay bendito porque ellas tan lindas siempre le busco que al que me está viendo yo le caiga bien personaje que sea sea sexy sea malo sea bueno que siempre yo le caiga bien a esa persona ya obviamente ya estamos acabando pero me dijiste que vas a empezar con youtube estamos hablando que ya pronto empieza fue chévere de tu parte porque me imagino que ya tendrás varias entrevistas que te da break porque la cuestión de youtube es que tienes que mantenerte subiendo material y no es fácil la gente piensa que esto es y la gente te exige como si te estuvieran pagando esta huella la gente la gente no es fácil la gente no es fácil yo los quiero y los amo uno sin eso uno no vive pero hoy en día es un público bien exigente si yo creo que es más exigente que el mismo que consume la televisión consume el radio totalmente y yo creo que el problema es que ya está tan está tan fácil para ellos que ellos piensan que es igual de fácil hacer el contenido producir grabar y la postproducción porque editar un material no es fácil y si por ejemplo que me ha pasado a mí que a veces las entrevistas las hago a través de teléfono porque obviamente yo entrevisto a los cantantes de reggaetón y esa gente están viajando el mundo a veces son horarios cuadrales y entonces no saben toda la postproducción que conlleva esa llamada que yo hice esa entrevista que hay que subir aquí que subir acá más también también el estudiar a la persona que va a entrevistar yo creo que lo peor que le puede pasar a un entrevistado y a una persona que esté entrevistando es que no sepas nada de él exacto me estás entrevistando y yo pues entrevisto gente que lleva ya tiempo que es más fácil que es más fácil pero también entrevisto chicos que están empezando ahora o sea yo le estoy dando la oportunidad a cualquier persona del género urbano que está ahora mismo sonando le estoy dando esa oportunidad de que se o se siga reconociendo su trayectoria o que la gente los conozca por primera vez si si que no te estás cerrando a los daddy yanquis de la vida porque así cualquiera claro pero quien te dice que Juanito el que me dio la entrevista en dos años no vaya a ser un Osuna un daddy yanquis este es un círculo ese tipo de personas aprecia cuando tú los cogiste y están abajo yo tengo una amiga que trabaja hoy en día en el nuevo día y los entrevista a Wisin Yandel cuando Wisin Yandel estaban y ellos llegan y la llaman y sabe automáticamente tiene una preferencia porque se le da esa oportunidad eso es una oportunidad me diste el break exacto cuando yo no estaba todavía pegado y no me estaba no se estaban montando en mi fama exacto si yo creo que es válido así es más fácil cuando ya están montados es fácil pero llevar a esa gente y encarrilándole y dándole los consejos y todo eso pues tú sabes dimari dame tus redes sociales dame para que la gente sepa donde consigue los trajes de baño todo lo que hay ok yo soy tecno impedida así que tenganme paciencia yo creo que la cuestión de la actuación y los medios es un problema grande en este país yo de verdad soy malísima con esto de las redes yo instagram lo manejo súper bien twitter lo manejo porque del instagram lo envío al twitter exacto que es un link y facebook tengo como tres cuentas que estoy tratando de ahora si lo vi lo vi que es como que ok en una soy figura pública en una alta en otra cocinera en la otra soy constructora si vos te busques en la red es como que esto en facebook que regulo hay aquí pero nada tengo como tres páginas que tengo que ver como las voy a hacer las una pero nada en instagram me consiguen por real dimari castro real dimari castro twitter es dimari underscore castro y facebook luego les diré pero me pueden buscar como dimari castro y son como tres cuentas así que todas soy yo y la de youtube ya tienes el nombre no todavía todavía no sé eso todavía no coming soon ok y la y para los trajes de baño el traje de baño es fio brasil pr en instagram instagram fio brasil pr ok o sea que por instagram para los trajes de baño te consiguen exacto me consiguen por allí yo les escribo me tienen que tener paciencia también porque son muchos mensajes y a veces no me da el break o si no la isla no me da el break tampoco de contestarlo que tu niña te dé break para poderte bregar con los mensajes dimari de verdad gracias un montón gracias a ti para mi fue sabes que hay cosas que te conté que nunca había contado pues que chévere y cosas que me preguntaste que nunca me habían preguntado esa es la idea del podcast y me pusiste a pensar en varias cosas y dije contra eso yo nunca me lo había preguntado ah pues hicimos buen trabajo exacto y que siento que te sentiste relajada no fue tanta presión de entrevista si fíjate empezaste ahí y después hiciste espérate si después buscame la cerveza y tengo los pies aquí ahora y pues seguimos hablando dos horas de verdad que agradezco un montón que hayas tomado tu tiempo espero verte más en el cine gracias y que salgan muchos proyectos y venden muchos trajes de baño gracias y que sigas siendo mamá y una excelente mamá gracias yo creo que es sumamente importante el poder tratar de mezclar las cosas yo creo que se puede la gente siempre dice que no que bueno si te dan una o te dan la otra pero eso está totalmente en la mente si pero Dimari te voy a dar por aquí un recordatorio de que pasaste aquí al podcast me encanta y nada ya sabes que cuando tengas lo que tengas y quieras anunciarlo nos sentamos aquí y hablamos un rato de eso y cuando tú me necesites para hablar otra vez perfecto después en vez de agua me traes una cervecita ya sé que te tengo que dar ahí ya sé que tenemos que traerte algo para que para que podamos seguir hablando hay que buscarle un auspiciador a esa eso sería buenísimo por ahí lo tiré exacto ya sabes gente el que quiera bueno Dimari gracias mil a ti bueno hasta aquí otro programa más de Hablando 24 Fren y como siempre les digo para despedirme Toda Vida es una película la diferencia es que no todas llegan al celuloide bye bye chau chau